bueno amigos camaradas que tal bienvenidos sean a mi espacio a mi canal en este vídeo les voy a mostrar cómo cómo poner el whatsapp en su máquina desde cualquier sistema operativo ya que esto es web lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de whatsapp web así como se muestra en pantalla no hay pierde también tenemos que asegurarnos de tener la última versión de whatsapp a la fecha de hoy que sería 2 de junio del 2015 bueno una vez que tengamos abierto aquí el whatsapp no va a aparecer esa página con un código qr o divimensional con el cual vamos a capturar desde nuestro celular a través de la aplicación de la siguiente manera bueno tomamos las opciones entonces una vez abierta ya la aplicación vamos a leer ahí el código divimensional o código qr como le gusten llevar y en pocos momentos automáticamente va a iniciar sesión ahí en la página este proceso funciona tanto en linux como en windows bueno ahorita local en windows pero lo he calado en chacra linux con el explorador chrome ok camaradas espero que les sirva el pequeño tutorial no está muy difícil podemos cerrar la sesión ahí ya que nos lo ocupemos saludos espero que les sirva adiós hasta la próxima y ¡Suscríbete!